hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre abandonamos lo que esta nave de no ha quedado un poquito pequeña mira cómo está todo por medio porque mañana hacemos mudanza me gustaría este vídeo porque 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 lo que nos quiero es que ahora mismo vamos a tener un poquito retraso con los pedidos que tenemos bastante pedido es porque nosotros nos implicamos que os voy a pedir perdón por adelantar vamos a tardar un poquito porque es que se nos va todo todos nos vamos a cambiar de lado y nos vamos a cambiar de instalación otras siete veces más grandes ahora es un corte ya lo voy a mostrar por ello trato por medio mañana ya se nos llevan toda la estantería más estantería nueva y os voy a invitar a todo el que me esté viendo este vídeo porque lo estoy viendo a la inauguración gratis vale que ya diré el día aquí lo estamos sacando todo aquí también lo vamos a que todo mañana normalmente estaremos fuera de aquí vale que vamos a tardar porque tenemos que poner internet etc 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 que os pido un poquito de paciencia sólo un poquitín os voy a enviar los pedidos lo antes posible que tenemos más de 100 pedidos muchísimo muchísimas gracias por confiarme y por la tardanza os daré algún detalle algún regalito lo que lo que lo que usted diga es vale lo que nosotros veamos algún detallito tendremos seguro vale que muchas gracias un clic o lo muestro bueno señores aquí donde nos vamos a ir obviamente ya nuevas instalaciones esto va aquí con un teado que ya está proyectado con el ayuntamiento está todo aquí esto va a hacer para plantas y mirar la clase de navaca que nos va la clase de nave es enorme 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 tiene 800 metros cuadrados mira todos los pales que ha salido de la tienda por eso no podemos de los pedidos porque mira todo lo que todo esto es un hijo por materia que hay aquí lo veo no y estamos en un tramo en todo lo de cizar fibra todo lo que tengo que llega hasta el fondo que es que no hay hueco lo veis que viene la estantería y la nueva estantería vienen también estos días lo ve que todo lo tenemos por aquí todo para que ustedes vean aquí que no que nos está engañando que vamos tirando aquí no ve todo lo que ha venido aquí donde se lo vamos todos cerrando todo esto por aquí todo eso por ahí hasta el final todo esto por aquí no ve que está todo lleno todo esto es enorme enorme vamos a poner aquí para que mide 14 metros de altura 15 metros y cambiarlo todo preparando los permisos y ya sabes tú que estás viendo el vídeo si te pilla cerca de más o quiere venir por aquí que está invitada a la inauguración tú tú ahora que está ahí sentado con el móvil con el ordenador está invitada y que dile a tu mujer mira maría o pepa o antonia como se llame que está invitada a la inauguración que vaya a tardar los pedidos un poquito vale va a tardar los pedidos un poquito pero os pido perdón comprensión porque iré grabando como está que poquito a poco lo tendremos mañana nos van a cambiar los focos o poner foco en ley poquito a poco aquí estamos y ahora es un regalito cogeré un par de sacos de esto de arpiste de belle que es la hostia de limpia que sea y os haré medio kilo cada uno medio kilo de bellas hará cada uno aunque me gaste la pasta para que probéis la arpiste de belle todo el mundo el regalo muchas gracias de verdad disculparme las molestias y gracias por estar aquí vale muchas muchas gracias y gracias por la comprensión un saludo mío mío hasta otros los canarios está otra mi youtube gran saludos hasta el próximo vídeo hasta luego